Hola, muy buenas y bienvenidos al curso de PHP de DesarrolloWeb.com en este capítulo en el cual vamos a comenzar a ver detalles sobre las cadenas en PHP y bueno, aquí tenéis en DesarrolloWeb.com, en el manual de programación en PHP todo acerca de las cadenas en PHP, bueno, todo por lo menos esta introducción que explicará lo que son las cadenas y cómo hacer operaciones básicas con las cadenas así como los caracteres de escape todos estos datos, junto con algunos otros, vamos a verlos en este vídeo de PHP en el cual también introduciremos las funciones que tiene PHP para el tratamiento de cadenas o strings y antes de comenzar, quiero mostraros aquí en php.net, que es el propio sitio de la tecnología PHP que en el manual que ellos tienen sobre PHP están publicadas la lista de las funciones de string bueno, varias cosas que tienen que ver con los strings y además las funciones de string están publicadas aquí donde podéis ver una gran lista de funciones que son las cosas que se pueden hacer con strings que ya están preparadas dentro de PHP y que en todas las instalaciones de PHP están disponibles estas funciones además en vuestro día a día con PHP comprobaréis que esta lista de funciones la tenéis que tener siempre bastante en cuenta porque el trabajo con string es una tarea bastante habitual dentro de lo que es la programación de aplicaciones y por supuesto también en la programación de aplicaciones web que es el campo en el cual trabajamos con PHP bueno, pues ahora estáis viendo aquí en Comodo Edit como estamos creando una carpeta donde vamos a colocar todos los ejemplos que vamos a tratar para el trabajo de cadenas para este video tutorial en el cual vamos a trabajar con las cadenas y a mostrar nuestros primeros pasos en la gestión de las cadenas de caracteres muy bien, entonces estamos creando ahora un archivo intro cadenas PHP que es el archivo donde vamos a colocar los primeros ejemplos para trabajar con cadenas de caracteres así que vamos a comenzar creando una primera variable de cadena ¿y cómo se hace esto? pues bueno, las cadenas de caracteres se colocan siempre entre comillas y dentro de las comillas podemos colocar cualquier tipo de carácter en concreto podrán ser caracteres de tipo texto o caracteres numéricos a veces esos caracteres que se colocan en las cadenas de caracteres se llama caracteres alfanuméricos porque tanto vale colocar números como caracteres del alfabeto e incluso otros caracteres especiales por decirlo de alguna manera como pueden ser los caracteres de puntuación símbolos matemáticos, símbolos como el dólar, el euro y bueno, estáis viendo ahora como estoy creando esas primeras variables de cadena tenemos aquí dólar mi cadena es igual a, entre comillas, esto es una variable cadena cierro comillas para especificar esta primera variable de cadena y luego esta segunda cadena que es ser cadena igual a, entre comillas, hola y varios símbolos de admiración muy bien, pues ya tenemos las primeras variables de cadena que habéis visto que no tienen más que especificar las cadenas que queremos entre comillas ya está, luego veremos que se pueden colocar comillas simples o bien comillas dobles de momento ahora vamos a mostraros en pantalla con una sentencia echo el valor de la variable mi cadena y esto lo vamos a ver aquí y ahora lo podéis ver aquí dice esto es una variable cadena hemos mostrado en la página esa variable cadena y ahí lo tenéis bueno y de hecho este echo es en sí una función de cadena que sirve para mostrar en la página el contenido de una variable de cadena aunque también permite especificar o mostrar en la página otro tipo de variables otros tipos de variables como pueden ser variables numéricas en concreto además ahora estamos viendo con echo, comillas, br, comillas, la etiqueta br es que este echo también nos sirve para escribir en la pantalla no solo variables sino literales, literales, pues bueno en este caso un literal de tipo cadena que es una etiqueta br que provocará un salto de línea en el contenido de la página web el contenido que se vea de la página web ahora estamos viendo otro echo de la segunda variable de cadena que había creado llamada sexcadena y eso nos mostrará el hola y las admiraciones por la pantalla por la página, entonces podemos actualizar bueno estamos viendo que en la línea 12 hay un problema que me dice que me falta un punto y coma y bueno cuando me dice que me falta un punto y coma el problema no es en la línea 12 sino en la línea anterior estamos viendo me olvidé un punto y coma actualizo y ya podemos ver aquí la primera cadena y luego la segunda cadena podemos ver el código fuente de esta página para ver qué es lo que hemos obtenido en el código fuente y vemos la primera cadena, el br y luego la segunda cadena ese br no se ve en la página sino que se muestra un salto de línea que es una etiqueta de salto de línea y luego la segunda variable hola muy bien, entonces habéis visto cómo crear cadenas y cómo mostrarlas por pantalla ahora vamos a continuar mostrando una de las operaciones más típicas o más habituales que se puede realizar con cadenas que es la concatenación de cadenas que es como colocar una cadena después de otra y unirlas para formar una única cadena a partir de varias cadenas, eso se hace con el operador de php punto y para hacer esa concatenación pues bueno, coloco la primera cadena, un punto y luego la segunda cadena que quiero concatenar entonces estoy concatenando de esta manera la segunda cadena punto, concatenado con mi cadena, dólar, mi cadena entonces estamos creando una cadena que se llama cadena concatenada que es mayor que esas dos cadenas porque es la unión de una cadena seguido de la otra bueno, lo podemos ver en un eco y ver en la página cómo quedaría esa unión de cadenas y es esta de aquí, hola, esto es una variable de cadena ahora esas dos cadenas que tenía antes las he escrito seguidas en la página seguidas porque se han concatenado previamente y luego hemos escrito la cadena concatenada bueno, la concatenación de cadenas se puede hacer entre literales de cadena y cadenas normales ¿qué es un literal? pues un literal es cualquier cosa escrita entre comillas en el código fuente entonces ese literal de cadena lo podemos concatenar con cualquier variable de cadena y generar cadenas de caracteres concatenadas que tengan partes literales como estáis viendo aquí por ejemplo, comillas P comillas es un literal de cadena que tiene la etiqueta P de inicio y ahora lo concateno con la segunda cadena y ahora con otro literal de cadena barra P esto esperamos que no tenga ningún misterio porque la concatenación de cadenas no es más que la unión de cadenas y en el orden en el cual han sido concatenadas como estáis viendo ahí tenemos el párrafo un párrafo independiente en el cual se mostrará la variable 6 cadena si mostramos esto por pantalla podremos ver aquí en el navegador como tenemos ese párrafo en el cual colocaremos solo el contenido de la segunda cadena bueno, veamos eso en navegador y lo tenemos ahí, hola, que es el contenido de esa 6 cadena que está metido dentro de etiquetas P y barra P vamos a ver el código fuente de esta página para ver cómo nos está quedando todo esto y veis que esa última cadena concatenada está aquí, P, hola, las admiraciones y barra P y bueno, con esto ya hemos visto lo que es la creación de cadenas y la operación básica que se pueda realizar con cadenas a partir del operador punto que es la concatenación de cadenas ahora vamos a hacer un segundo ejemplo para explicaros acerca de los caracteres de escape en las cadenas que son unos códigos especiales que se pueden colocar dentro de los literales de cadena o sea, dentro de lo que ponemos entre las comillas para indicar cosas especiales como saltos de línea o tabuladores retornos de carro etcétera muchos lenguajes de programación tienen también estos caracteres de escape y en concreto PHP utiliza los mismos caracteres de escape que lenguajes como Java o Javascript entonces vamos a ver un primer ejemplo de estos caracteres especiales caracteres de escape dentro de las cadenas y vamos a hacer uno de los ejemplos más básicos que sería el contrabarra N que sirve para hacer un salto de línea entonces tenemos aquí hola dos admiraciones y luego un salto de línea con contrabarra N y luego pues cualquier otra cosa bueno, pues entonces con esto hemos conseguido que hola y las dos admiraciones esté en una línea y luego puse un salto de línea esté en la siguiente línea muy bien veis, todos escriben la misma línea dentro de las comillas pero con ese contrabarra N que estáis viendo aquí estamos indicando que esas dos partes de la cadena la parte de antes y la parte de después estén separadas por un salto de línea vamos a ver esto en marcha en un navegador para ver cómo se mostraría ese salto de línea entonces accedo aquí al archivo que estaba yo trabajando que no sale nada muy bien esto debe ser porque probablemente pues no escribí el eco de lo que era la variable esta de cadena que tiene el carácter de escape entonces es cadena especial punto y coma y ya tenemos esa cadena mostrándose por la pantalla por la página sería y podemos verlo aquí directamente vaya, ahora tengo un error de PHP en la línea 7 y es que efectivamente aquí me faltaba un punto y coma lo voy a terminar de guardar y ahora sí veis aparece aquí la cadena pues bueno el salto de línea no lo estamos viendo aquí porque los saltos de línea ya sabéis que en código HTML no se representan como nada en concreto dentro de la página pero en el código fuente de esta página sí que vemos que hola después del hola va un salto de línea y luego puse un salto de línea entonces estamos viendo que ese contrabarra n está funcionando a pesar de que no lo estemos viendo en la página el código fuente PHP generado al mostrar esa variable la muestra con el salto de línea que habíamos definido gracias al contrabarra n caracteres de escape hay unos cuantos por ejemplo ahora estoy haciendo un contrabarra t ese contrabarra t significa un tabulador es como pulsar la tecla tab del teclado que está encima de la tecla bloqueo mayúsculas entonces ese tabulador también no sale en la página en ningún sitio pero si vemos el código fuente vemos que después de ese salto de línea aparece un tabulador que es contrabarra t y hace todo ese espacio en blanco que es lo que sería un tabulador muy bien entonces ya conocéis el carácter de escape contrabarra n y ahora habéis visto el contrabarra t no son los únicos caracteres de escape que existen en lenguajes como php incluso en otros lenguajes de programación por ejemplo ¿qué otros caracteres de escape podéis utilizar habitualmente? bueno pues el carácter para escapar unas comillas ¿de acuerdo? yo si coloco una variable aquí entre comillas un literal de cadena entre comillas si quisiera colocar dentro de ese literal unas comillas ¿cómo lo tendría que hacer? pues bueno existirían diversas maneras de conseguir ese objetivo vamos a verlas ahora detenidamente entonces estáis viendo aquí entre comillas esto lo quiero entrecomillar y lo quiero hacer con comillas dobles muy bien entonces quiero entrecomillarlo para que quede bien tal como yo quiero aquí esto entre comillas muy bien pues si yo colocase unas comillas aquí directamente ¿qué pasaría? pues son comillas dobles dentro de otras comillas dobles ¿qué es lo que ocurriría aquí? pues bueno que estas comillas dobles cerrarían estas otras comillas dobles y estas comillas dobles cerrarían esas otras comillas o sea que esas comillas dobles junto con las comillas dobles de apertura y cierre del string se confunden yo podría colocar comillas simples para que no se confunda dentro de las comillas dobles esas comillas simples es decir que PHP no entienda que estáis cerrando el string pero lo que pasa es que yo no quiero colocar comillas simples quiero que sean comillas dobles no puede ser otro tipo de comillas pues bueno para evitar que PHP confunda esas comillas con un cierre de lo que es el literal de cadena pues simplemente coloco el carácter de escape contra barra comillas que es el carácter de escape para generar unas comillas dobles bueno no sale nada porque es que no he llegado a hacer el eco y entonces no aparecía nada en la pantalla pero bueno voy a hacer el eco de la variable $comillas pero la voy a colocar también dentro de una etiqueta P y una etiqueta B para comprobar bien lo que se está escribiendo ahí dentro y que se pueda diferenciar de otras partes del texto otros textos de la página perdón y entonces aquí es contra barra B contra barra P muy bien pues ya tengo ese dólar comillas escrito dentro de unas etiquetas HTML para ver cuáles son y voy a hacer el preview de esta página directamente con el comodo edit yo no puedo hacerle preview disfile tengo que indicar la ruta o la URL a través de la cual voy a hacer el preview que sería localhost barra video tutorial php y toda la ruta accediendo siempre a través de localhost o de vuestro servidor en el que estéis trabajando voy a copiar directamente esta ruta que me parece más sencillo escribir la mano y le voy a decir que recuerde esto para este archivo siempre y aquí lo estáis viendo aquí está el resultado de la ejecución y lo veis que está entre comillas está entre comillado muy bien era justo lo que queríamos conseguir y lo hemos visto con el contra barra n que es el carácter escape para las comillas y antes de continuar quiero mostraros una cosita esto lo podía haber escrito dentro de comillas dobles si hubiese iniciado el string con comillas simples porque siempre se pueden colocar dentro de comillas simples unas comillas dobles que php sabe perfectamente que esas comillas dobles no cierran el string que se abrió con comillas simples entonces vamos a hacer aquí un string de ejemplo en el cual hemos abierto con comillas simples lo estáis viendo y ahora coloco cualquier texto dentro de las comillas simples las comillas simples también sirven para abrir literales de string y luego cerrarlos luego veremos ahora en poco tiempo veremos cuál es la diferencia entre comillas dobles y simples pero bueno estáis viendo que ese string esa cadena de caracteres funciona perfectamente y aunque yo no haya colocado los caracteres de escape dentro de las comillas dobles como estoy escribiendo dentro de comillas simples pues no hay ningún problema yo puedo hacer si quisiera un eco de esa información de esa variable cadena x que acabo de crear para ver que las comillas dobles escritas dentro de comillas simples se ven perfectamente se ven perfectamente en la página y lo estáis viendo ahí que esto aparece entre comillas dobles y se ven perfectamente ya que había colocado comillas simples para abrir ese string cadena x esto también podría ser al contrario es decir si yo abro con comillas dobles puedo utilizar dentro de ese string comillas simples sin que php confunda las comillas simples como cierre de las comillas dobles muy bien y ahora lo que os decía vamos a ver la diferencia entre las comillas dobles y simples es bien poca la diferencia que existe pero hay un detalle que os quiero enseñar y que además os servirá bien cuando estéis trabajando con php para ahorrar un poquito de líneas de código o un poquito de la complejidad de vuestras líneas de código cuando estéis trabajando con cadenas entonces las cadenas pueden ir tanto en comillas simples como en dobles cuando yo trabajo con comillas simples fijaros un detalle que yo puedo colocar cualquier carácter de escape como antes estabais viendo como por ejemplo un contra barra n un salto de línea lo puedo colocar directamente con un salto de línea escrito dentro del literal de la cadena es decir ahora las comillas simples pongo hola luego un salto de línea luego puedo escribir otra línea luego incluso otra línea incluso puedo colocar tabuladores y esto es gracias a que dentro de comillas simples no necesito colocar caracteres de escape de este estilo es decir los puedo colocar directamente dentro de la cadena muy bien entonces podemos ver esto en funcionamiento y ver el código fuente que sería lo bueno para echarle un vistazo a ver como nos aparece esto voy a hacer aquí un br para que la cadena esa esté escrita más adelante y veis que dentro del código html como ya sabéis no se muestran ni los altos de línea ni los tabuladores pero si yo hiciese un ver código fuente que desde comode no puedo ver el código fuente tengo que abrirlo con firefox y aquí ahora ver código fuente y ahora ver como está mostrándose este br y luego hola el salto de línea incluso escribo varias líneas y luego incluso otra línea con un tabulador muy bien entonces dentro de las cadenas que empiezan con comillas simples puedo colocar como estáis viendo estos caracteres de escape directamente escritos dentro del propio string sin necesidad de escaparlos con contra barra n y con contra barra t ahora vamos a hacer un string parecido pero con comillas dobles y bueno dentro de comillas dobles también puedo colocar saltos de línea también puedo colocar tabuladores vamos a probar vamos a colocar un tabulador muy bien y ahora si hago un eco de esta información de esta variable cadena comillas dobles vamos a ver si en la página web se muestran perfectamente estos detalles lo voy a poner dentro de p y barra p para que esté en un párrafo independiente un momento y ahora vamos a ver esto en ejecución hice hola varias líneas un tabulador bueno en la página web sale de esta manera habría que ver el código fuente para ver como nos ha escrito phps literal dentro del código html de la página vamos a ver el código fuente a ver lo que ha hecho php y vemos como esa segunda cadena también me la coloca respetando esos saltos de línea y de tabuladores estamos viendo que en definitiva es exactamente igual colocar dentro de comillas simples comillas dobles pero esto no es igual con todo vamos a ver por ejemplo algunos caracteres de escape como el carácter escape dólar el carácter especial dólar que no funcionaría igual dentro dentro de unas comillas simples y dentro de unas comillas dobles además este detalle del carácter de escape dólar nos servirá también para escribir dentro de cadenas de caracteres el valor de variables sin tener que cerrar las comillas y concatenar y volver a abrir las comillas cuando queramos seguir escribiendo una variable cadena bueno entonces lo vamos a ver con un ejemplo ¿cuál es la diferencia? vamos a hacer una variable 1 por ejemplo que valga 1 y una variable 2 bar 2 que valga el texto 2 son dos variables con dos contenidos que realmente da igual el contenido lo importante es que veáis que existen esas variables y tienen dos valores ahora voy a hacer una tercera variable que sería por ejemplo complex cadena y en esa variable voy a colocar este texto un literal en el cual voy a incluir el contenido de algunas variables dentro y ahí estáis viendo tengo comillas la variable y luego dólar bar 1 con lo cual estamos haciendo una referencia dentro un string a la variable bar 1 que habíamos definido hace unas líneas eso provocará que esa variable bar 1 se inserte directamente en esta cadena es decir se insertará el valor de la variable 1 dentro del contenido de la cadena bueno igualmente con la variable 2 dólar bar 2 que se insertará también el contenido dentro de esa variable dentro de ese literal cadena sin que tengamos que concatenar nada muy bien vamos a probar esto en pantalla sería la variable complex cadena que la voy a meter dentro de p concatenado con complex cadena y ahora concatenado con barra p para que nos aparezca el contenido de la variable complex cadena dentro de un párrafo independiente y lo estáis viendo aquí la variable 1 te pone el 1 no te pone el bar 1 te pone el valor y ahí también 2 te pone el valor de esta bar 2 o sea que estamos viendo que dentro de cadenas escritas con comillas dobles las variables se sustituyen dentro del texto voy a ponerlo aquí como comillas simples este bar 1 y este bar 2 también entre comillas simples para que se vea bien que estos son los contenidos de la variable bueno esto lo voy a colocar dentro de comillas dobles con contra barra n de acuerdo y ahora podemos ver como 1 está entre comillas simples y luego la variable 2 también nos ha quedado dentro de comillas dobles escritas con el carácter escape contra barra comillas muy bien vamos a probar hacer esto mismo pero dentro de una cadena que hemos empezado con el carácter comillas simple en vez de una cadena comenzada por el carácter comilla doble o sea es decir si hacemos esta misma cadena o una parecida dentro de comillas simples que pasará con bar 1 y que pasará con bar 2 pues bueno esto es que no se insertará los valores de bar 1 y bar 2 dentro del string sino que directamente veremos el texto dólar bar 1 o el texto dólar bar 2 esa sustitución de las variables por sus valores no se produce en comillas simples muy bien entonces esto podemos verlo dentro de bueno lo estoy colocando dentro de un span estile color dos puntos red así haremos que esta parte del string esté en color rojo y se pueda distinguir de otras partes del código de la página creo que se muestra en la página bueno entonces lo concateno aquí con más compleja la variable más compleja y concatenado con barras pam muy bien vamos a probar esto en el navegador aquí en el propio comodo edit y veis que aparece en rojo y dice la variable dólar bar 1 y aquí dólar bar 2 o sea no se sustituyen las variables por sus valores y para comprobaros esto voy a cambiar aquí las comillas simples por comillas dobles y aquí al final también comillas dobles para cerrar ese string y vemos que en ese caso sí que hay una sustitución de lo que es las variables por los valores que tenían pero no ocurre en el caso de las comillas simples lo vuelvo a colocar con comillas simples y lo estáis viendo ahí esto también ese mismo efecto se podía contar de otra manera dentro de las comillas simples el carácter especial dólar no se coloca como carácter de escape sino que un dólar es el carácter dólar no el inicio una variable de php vale entonces como colocamos el carácter de escape dólar o el carácter dólar cuando queremos colocar directamente un dólar en la página si estamos dentro de comillas simples ya sabemos se coloca directamente el dólar y no se entenderá en ningún caso que ese dólar es el comienzo de una variable php pero si estamos dentro de comillas dobles estamos obligados a escapar esos caracteres dólar para que no se confundan con el inicio del nombre de una variable que se tuviera que sustituir entonces lo estáis viendo aquí dice la variable var 1 vale 1 pues bueno ahora mismo la variable var 1 se sustituiría por el 1 lo podemos ver aquí en un eco escape dólar escape dólar muy bien y vamos a ver eso en la página y dice la variable 1 vale 1 muy bien pero si yo quisiera decir que la variable dólar var 1 es decir escapar el carácter dólar ¿cómo lo podría hacer? pues contra barra dólar y así consigo que ese dólar no sea considerado como el inicio de una variable sino como un carácter dólar y ahí lo estáis viendo dólar var 1 vale 1 vamos a continuar ahora viendo otros caracteres de escape por ejemplo el carácter de escape contra barra como estáis viendo cualquier carácter de escape empieza por una contra barra y a veces esa contra barra si la queréis escribir en el texto de un string puede confundirse con un carácter de escape ¿no? entonces vamos a ver esto e intentar verlo con un ejemplo pues bueno si queremos escribir una contra barra en el texto muy probablemente no tenga un problema y se vea la contra barra directamente en la página vamos a ver este ejemplo entonces probando meter una contra barra y aquí por ejemplo contra barra iría con un espacio antes y después de la contra barra pues esa contra barra suelta no tiene problema de confundirse con el inicio de un carácter de escape vamos a verlo en un eco donde además quiero que os fijéis que gracias a que ya sabemos que dentro de comillas dobles puedo sustituir automáticamente variables por sus valores entonces para colocar ese eco p luego la variable y luego barra p no hace falta que concatene sino que puedo colocar directamente el nombre de una variable dólar lo que sea y ya se sustituye esos valores estamos viendo ahora que esa contra barra se está viendo perfectamente no hay ningún problema de confundirla como hemos dicho pero imaginaros otro tipo de string imaginaros que yo quiero decir que en php un carácter de salto de línea se coloca con contra barra n pues eso quiero que aparezca contra barra n escrito en la página no que me haga un salto de línea pues bueno entonces vamos a ver un contra barra n muy bien y luego le pongo un punto para acabar muy bien la frase entonces dice php la línea se coloca con y luego un punto ¿por qué sale un punto? en vez de salir el contra barra n porque dentro de contra barra n me entiende como un salto de línea pero entonces yo para escapar esa contra barra coloco dos contra barras y ahora ya sí me aparece contra barra n en vez de el salto de línea entonces se ve perfectamente que aparece la contra barra y ya sabemos cómo colocar una contra barra y distinguirla de un inicio o un carácter de escape aquí en la página de desarrolloweb.com veis los caracteres de escape disponibles en php o por lo menos los más habituales que es como escapar el carácter dólar el carácter comillas y luego los tabuladores el contra barra n el contra barra r que es un retorno de carro que es muy parecido a un salto de línea pero tiene algunas diferencias y bueno espero que se haya entendido esto de los caracteres de escape ahora podemos pasar a un nuevo tema en el cual voy a empezar a comentar algunas de las funciones de string que existen en php y que podemos utilizar para tratamiento de string entonces esas funciones de string están todas comentadas dentro del manual de php de php.net del propio manual oficial de php entonces estáis viendo como hay un gran listado de funciones para cadenas de caracteres que tiene la mayor parte de las cosas que os podáis imaginar o que podáis necesitar hacer con cadenas de caracteres es decir que no tendréis que preocuparos por por ejemplo hacer un str replace por definir de nuevo esa función que sirve para reemplazar textos dentro de una cadena de caracteres y bueno por tantas otras cosas que existen dentro de las funciones de php para cadenas nosotros vamos a utilizar estas funciones de cadenas a lo largo de muchos ejemplos del manual de php en vídeo además en desarrolloweb.com tenéis diversos artículos que tratan sobre funciones de cadenas o más bien que tratan sobre temas diversos y que utilizan las funciones de cadenas para funcionar así que en este vídeo vamos a comenzar por ver esta función str replace que sirve para hacer esos reemplazos de texto y que es una de las funciones bastante útiles o bastante utilizadas a menudo dentro de la programación del día a día con php voy a crear un nuevo archivo dentro del comodo edit para crear el código de este ejemplo en el cual vamos a trabajar con funciones de cadena muy bien entonces tengo ese archivo funciones de cadena y voy a explicaros cómo funciona la función str replace pues muy bien vamos a primero definir una cadena porque str replace sirve para hacer cosas con cadenas o sea cualquier función de string necesita un string para hacerla funcionar sobre el cual vamos a trabajar y la cadena dice esto los mineros tienen una profesión muy dura muy bien entonces ahora voy a hacer una función o una llamada a la función str replace para sustituir la cadena mineros por la cadena informáticos entonces hago la llamada str replace que lleva tres parámetros el primero es el texto que estoy buscando en la cadena original luego el texto por el que voy a reemplazar aquello que encontré o sea todas las apariciones de la palabra por ejemplo mineros lo voy a reemplazar por la palabra informáticos y luego la cadena sobre el cual la quiero sobre cual quiero operar o sea la cadena original que quiero reemplazar reemplazar mineros por la palabra informáticos dentro de la variable cadena o sea dentro del contenido de la variable cadena de la cadena que hay en esa variable muy bien pues str replace devuelve el contenido de la cadena reemplazada y esa cadena la vuelvo a meter dentro de la variable $cadena y en la siguiente línea hago el eco de $cadena para mostrarlo por pantalla vamos a ver esto que resultado tendría bueno pues dice los informáticos que tienen una profesión muy dura bueno pues ese informáticos antes era la palabra mineros y con str replace sustituí mineros por informáticos muy bien y espero que hayáis podido entender este ejemplo y ya insisto en que la función str replace es bastante utilizada dentro de PHP y bueno o sea que la veremos más veces seguro a lo largo de este curso de PHP muy bien pues vamos a ver esta otra función nl2br que sirve para convertir los saltos de línea en cadenas por br es decir que esos saltos de línea pues contra barra n que aparezcan en cualquier string los cambie por saltos de línea reales o reales no por etiquetas br que provoquen que tú al ver esa página web veas el salto de línea bueno entonces esto por ejemplo voy a crear una variable que se llama saltos y en esa variable coloco varios textos y varios saltos de línea esos saltos de línea los estoy colocando con saltos de línea directamente pero podría haberlos colocado con contra barra n directamente también en la página no habría ningún problema me sustituirá tanto los saltos de línea colocados con contra barra n como los saltos de línea colocados con saltos de línea reales que estáis colocando aquí en ese literal de cadena y ahora si yo muestro la variable $saltos ¿qué pasa? vamos a ver ¿qué pasa? pues directamente que aparece el contenido de esa variable pero sin saltos de línea muy bien eso es el comportamiento normal del html que los saltos de línea no los interpreta en el código fuente sí que aparecen los saltos de línea pero no interpreta esos saltos de línea al mostrar la página entonces lo vemos todo en la misma línea bueno entonces si quisiéramos convertir esta línea para que nos aparecieran los saltos de línea convertidos por br sí que apareciera en la página podríamos llamar a la función nl2br y entre paréntesis le colocamos esa cadena que queremos convertir los saltos de línea y ahora al hacer el eco de esto que ha pasado por la función nl2br pues ahora sí que se verán esos saltos de línea como estabais suponiendo pues aquí lo tenéis esa cadena los saltos de línea aparecen perfectamente en la página y en el código fuente podéis ver también que están ahí los br colocados perfectamente cambiando los saltos de línea por etiquetas br perfecto pues bueno vamos dejando ya este vídeo por aquí os muestro una vez más en php.net en el manual oficial de php que tenéis muchas otras funciones de cadenas que ya están explicadas en desarrolloweb.com y sin duda veremos también a lo largo de todos los vídeos del curso de php así que de momento nada más quiero agradeceros a todos los que habéis llegado hasta el final de este vídeo por vuestra atención y citaros para dentro de poco un nuevo vídeo en desarrolloweb.com muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto ¡Bien!